un saludo y un abrazo muy fuerte para toda la gente linda de youtube que me están mirando en este momento a muchas bendiciones de parte del señor y en este videito les voy a estar mostrando cómo funciona más o menos la pesca para que puedan tener una idea ahorita lo que el capitán está haciendo está alando las puertas las puertas las está hablando el capitán si ven arriba los pinches vienen las puertas en camino y las está hablando con el Maywire se llama ahí vienen las puertas ven esas cosas azules que se ven este día el mar estaba un poco un poco bravo pero hay veces que está peor ahí yo soy el que está con el casco blanco y el tino estamos de un lado y del otro lado está el Terrell y Michael ahora lo que vamos a hacer es que vamos a conectar el Slab Wire ¡Gracias! ahí el capitán está entonces hablando el Slab Wire con el Top Nebrew y el Tino y el Terrell acaban de desconectar el Smoot Winch no Gracias por ver el video. Ya les digo es una nave y veces que esta mucho peor el mar. Kettino acaba de conectar a la small winch. En los doorless. Estos dos winch están conectados a la puerta. Ya ven como entra el agua ahí. Hasta el camarógrafo se movió. Cuando esta asi hay que tener mucho cuidado. Y el capitán esta hablando. El tap nebrio. Y el tino. Y acaban de conectar a la small winch. Que los vamos a utilizar para separar los combi wires. Los combi wires son la soga o mecate. Como lo quiere llamar en su país. Que son de color verde. Que van a ver a continuación ahorita. Y acaban de bajar el punch. Ese se baja cuando hay mal tiempo. Lo que estamos haciendo el tino. Y yo. Ahí vienen los combi wires. Esos son combi wires. Que usamos. En dependencia de cuan profundo estemos pescando. O como el capitán quiera. A veces utilizamos. Generalmente utilizamos nueve. A veces siete. A veces. Es dependencia de lo que el capitán. Quiera. Según el área que. Que estemos pescando. Porque a veces pescamos en áreas mas profundas. Y así. Ahí el tino me está dando las señales a mí. Ahí mira. Me dijo para abajo. Básicamente con esto. Lo que hacemos con el small winch. Estamos. Separando. Que lo que. Que los combi wires. No vengan juntos. O sea. Que vengan separados cada lado. Ahí el micrón le está dando para arriba. Al small winch. Y siguen subiendo. O sea. La verdad. Que yo disfruto mi trabajo. La adrenalina. Y somos una familia. Y nos siguen subiendo. ahi sigue entrando el agua está haciendo bastante aire ven wow cuando hacemos esto estamos trabajando afuera 4 personas más el capitán que está arriba desde el wheelhouse el capitán está arriba y abajo estamos dos combis el boss y un decant ahi los combis soy yo de casco blanco Michael del otro lado el Tino que es el que estaba al lado mío que es el boss y el toro que es el decant bueno acá donde acabamos de terminar de subirlo con mi wife y ya se desconecta el small bridge ahi viene Michael ahi lo que vamos a hacer ahora es conectar el bar o no básicamente es algo que da vuelta y hace que que venga hacia arriba o sea como se ala la red y lo acabamos desconectado gente todo eso todo que estamos haciendo ahí es pesado o sea pesa pero ya le ponemos la tenda para agarrar y le fui cortando el video porque el proceso para sacar una bolsa porque lo que estamos pescando aquí es yellowfin y demora más o menos alrededor de unos 20 minutos y le fui cortando para que no se hiciera tan extenso el video y ahi comienzan a verse la red a ver las puertas que se subieron al principio es lo que hace que la red se abra abajo si ven esas cosas negras que se ven esas bolas negras que se ven son como de gomas redondas que eso se arrastra eso es lo que va abajo y arriba entonces los flows los flotadores van arriba que hacen que que suba para que quede como una boca para que entre el pescado eso se arrastra cuando estamos hay otro error lo que está haciendo ahora desconectando el desconectando la desconectando el sensor que le da la señal al capitán de que está entrando de que está entrando pescado el tino tiene la lazy line en la mano eso es una básicamente es un mecate que no hace nada en el agua solamente se utiliza cuando estamos haciendo holdback o cuando estamos alando la bolsa ahí la va conectada al torreo a eso estoy yo ya de frente comenzar a la lazy line en el chat medio estamos pescando ahorita estamos pescando yellowfin por eso usamos combi cuando pescamos cuando pescamos a bacalao pi o pi no usamos eso es mas rápido sacar la bolsa el capitán el capitán tiene varias cámaras que está viendo lo que estamos haciendo pues es una coordinación con él y también el tino que es el boss le está dando señales a él le viene parte de la bolsa eso es lo que le llamamos es el tubo el tubo el tubo de la red y lo que viene todavía ahí no viene el pescado como tal vamos a conectar el queso vamos a utilizar uno solo porque no salió tan grande esta bolsa ahí viene la bolsa ahí atrás es donde viene el pescado vieron no es muy grande es una bolsa creo yo que es una bolsa como como de vento tonelada pues si ahí estamos ya acabamos el proceso y pues nada así es como pescamos esto es para que tengan una noción señores si les gustó este vídeo pues suscríbase a mi canal para que sigan viendo todo este tipo de cosas e informaciones que les voy a estar dando y comenten que quieren saber a ellos les les aclararé la duda pues nada suscríbase dale like les quiero mucho